¿Qué es la situación que está pasando con los muchachos de acá? Hay un grupo de jóvenes y de parroquianos que están intentando los másticos y lanzando obstáculos a la vía pública, impidiendo el libre tránsito. En el reclamo de una serie de necesidades que ellos tienen aquí en su sector, en los rieles abajo, específicamente en la vía férrea. Hablamos con ellos, hablamos también con el señor gobernador. Ellos nos dieron un compás de espera para reunirnos mañana con el señor gobernador, ya que como policía nacional, garante de orden público, las instrucciones que tenemos del director general de la policía y del director regional es siempre llevar la calma y ser enlace entre la ciudadanía y los diferentes funcionarios que en alguna comunidad se aqueja. Esos tiempos de antes que la policía represiva pasaron, ahora es una policía comunitaria, una policía de acercamiento. muestra de esto es que yo bajé, hablé con ellos, que ellos me recibieron, la policía quedó atrás y yo bajé. Se solucionó y gracias a Dios y al señor gobernador, él lo va a recibir mañana. Yo me llamo. Gracias.